Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Buenas tardes, Andrea García. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, Aurora, ¿qué tal? Pues hoy te vengo con planes un poco folclóricos, tradicionales y de primavera. Que ya se acerca el buen tiempo, no parece, porque hace un tiempo terrorífico, pero confiamos en que venga el calor. Así que nos vamos a ver si te parece a Bicalvaro, porque tienen un ciclo de órgano y música barroca. ¿Y eso qué es? Pues esto es un ciclo que van a hacer, que empieza este sábado, día 27, y en el que va a haber un concierto a cuatro manos de Pablo Márquez y Atsuko Takano. Márquez es organista de la Catedral de Valencia y Takano es directora musical en la parroquia de San Nicolás, también de Valencia. Nos traen un poco de la playa aquí a Madrid, porque si no, es que no podemos más. Entonces vienen con su espíritu, con su paella y con sus cosas, y con un conciertazo de órgano en la parroquia de Santa María la Antigua, en Bicalvaro. La entrada es libre, así que os podéis acercar, es hasta completar aforo. Y encontráis toda la programación, más conciertos y demás en madrid24horas.com Pues me parece un planazo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también romerías, ¿por qué no? Romerías en Torrejón. Tenemos dos romerías, la primera va a ser, bueno, las dos son el sábado 27, la primera va a ser a las 9 y saldrá de la parroquia San Juan Evangelista, y la segunda va a salir del recinto ferial a las 11 y media. Después de la romería tenemos, pues fiesta, porque después de una buena romería hay fiesta. La fiesta va a ser en el recinto ferial también, va a empezar a las 7 de la tarde, con las actuaciones de Chispitas de Sal o Careos. A las 8 tenemos el coro de la hermandad, seguido por el concierto de María de la Colina, que será a las 9. La verdad que en Torrejón de Ardoz siempre nos traéis vosotras planes muy interesantes. Siempre, siempre. Y cuando hay romería, pues mejor, si es que dan ganas solo de escucharlo. Y de fiesta, ¿tenemos algo más para este fin de semana? Tenemos, pues una de animales, por la gracia ya, porque yo tenía que despedirme con una de animales y tenemos una de animalitos, ¿no? Una propuesta de censo sonoro para localizar la presencia del autillo europeo. Que al parecer hay muchos por la zona. Es un animal que emite un sonido muy característico que no voy a hacer aquí porque no quiero ser un meme. Pero la propuesta nos dice que salgamos todos a la calle este sábado 27 a las 23 horas por la noche, durante 5 minutos. Googleamos cómo suena este autillo, vemos si lo escuchamos. Y si lo escuchamos nos tenemos que poner en contacto con Río Arena, con el apartado de Río Arena, de Guadarrama-Río Arena, que es una sección del Parque Regional del Curso Medio de Río Guadarrama que están haciendo este censo de autillo para ver por dónde se escucha. Pues el sábado a las 11 de la noche intentaremos salir a escuchar a este autillo, a no ser que estemos de verbena o de romería. También puede ser. Pues Andrea García, ¿nos traes algo más? Os tengo todos los planes para este fin de semana en Madrid 24 horas. Pues ahí en vuestro digital podemos consultarlo. Muchísimas gracias por traernos todos estos planes.